Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Ahora sí, os invito a abrir vuestras Biblias en Ruth capítulo 2. Hablando de redención, tenemos esta hermosa historia de redención en el libro de Ruth. La semana pasada recordaréis que estuvimos viendo la primera mitad de este capítulo 2 y hoy abordaremos la segunda mitad del capítulo. Pero nos llama la atención una expresión en la primera mitad del capítulo 2 y es la que hemos puesto por título a este sermón. Bajo las alas del Señor, bajo las alas del Altísimo. Todos en alguna ocasión hemos visto esta hermosa situación de ver a los polluelos corriendo y esconderse debajo de las alas de mamá gallina o de mamá pato. Qué hermoso, ¿verdad? Ver a esos pequeñines como corren buscando el cobijo, la protección, la ayuda y se esconden bajo las alas de su madre. El Señor utiliza en su palabra esta ilustración aplicada a sí mismo. Corremos a escondernos bajo las alas del Altísimo. Podemos ver en este capítulo 2 del libro de Ruth a Ruth y Noemí como dos polluelos corriendo para esconderse bajo las alas de un Dios grande, bueno, todopoderoso. Y en la experiencia de nosotros ha sido así en algún momento. Como explicaba nuestro hermano Héctor en su testimonio, hemos corrido a escondernos bajo las alas del Dios Altísimo, sabiendo que era nuestro único refugio, nuestra única salvación. En el capítulo 1 de este libro veíamos toda la tragedia que sucede a estas dos mujeres. Pierden sus esposos, pierden el Imelec, Malón, Kelión, tres entierros. Están en la más profunda pobreza y tienen que regresar a los campos de la tierra de Judá. En el capítulo 2, que ya hemos iniciado, empieza a brillar algo de luz, de esperanza y color. Están viendo un horizonte, están viendo que Dios está cuidando de ellas. Y vamos a ir de sorpresa en sorpresa, para bien, como Dios está proveyendo para estas dos mujeres. Como decíamos, en el versículo 12 de este capítulo 2 ya sale esta expresión en palabras de Boaz. Boaz realmente está pronunciando una oración de bendición hacia Ruth. Y dice así en el versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es una expresión muy conocida, sobre todo en los Salmos, la encontramos muchas veces. Salmo 17, versículo 8, dice así el salmista, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. De nuevo el Salmo 57, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. De nuevo el Salmo 63, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Bajo la sombra de las alas del Altísimo. El Salmo 91, seguramente es el más conocido por todos nosotros. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es la experiencia de cada uno de nosotros los cristianos. Hemos corrido como polluelos a escondernos debajo de las alas de nuestro Padre Celestial. Aquí el término alas, kanaf en el hebreo, se puede traducir como alas, como brazo, también como manto. En algunos otros lugares de la Escritura nos habla del manto de Jehová, del manto de Dios que nos cubre. Para usar una imagen más contemporánea, imaginaos una niña pequeña, asustada, que corre, ¿y a dónde va? Detrás de las faldas de su mamá, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros los creyentes con el Señor. Corremos y nos escondemos detrás de sus faldas, amparados detrás de sus faldas. Esa ilustración volverá a salir en el capítulo 3, lo veremos más adelante en esta serie de sermones, cuando de forma simbólica, Ruth toma la capa de voz y se cubre con ella. La misma palabra, kanaf, buscando el amparo de voz, buscando la protección de voz, pidiéndole de una forma, según la costumbre de aquella época, que sea voz el Redentor que la salve de su situación. La semana pasada, cuando Ruth salía a espigar, le decía a Noemí, saldré a ver quién tenga de mí misericordia. Ahora estamos viendo, de una forma muy clara, que es voz el que está teniendo de ella misericordia. Le está dando alimento, le está dando protección, le está dando cuidado. Y veíamos la semana pasada cantidad de paralelismos entre esa figura de voz cuidando de Ruth y el Señor Jesucristo cuidando de nosotros. Y vamos a ver más en esta segunda mitad del capítulo 2. Vamos a leer del versículo 17 en adelante, el resto de este capítulo 2. Ruth capítulo 2, versículo 17, dice así. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido. Y fue como un hefa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le habría sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su nuera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu hermosa palabra hablando a nuestros corazones. Queremos rogarte una vez más que en esta mañana tú me des palabras para hablar a mis hermanos, que sean palabras que provengan de ti y hablen al corazón, Señor. Que nos hagan ver no la grandeza de voz, sino la grandeza del Señor Jesucristo, cuidando de nuestras almas, proveyendo sustento espiritual, conduciéndonos a la ciudad celestial. Estate con nosotros en esta mañana, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. En efecto, tal como Boaz estaba orando en el principio de este capítulo 2, que el Señor bendiga, que el Señor proteja a Ruth y que el Señor provea para Ruth, Dios está respondiendo ya a esa oración a través de Boaz, a través de Él mismo. Boaz es el instrumento que Dios está usando para traer bendición a la vida de estas dos mujeres desamparadas. Está asumiendo Boaz ya ese rol, esa función del pariente redentor que ha de salvar a estas viudas. Como veremos más adelante, hay esta función del pariente redentor, en hebreo el goel, que ha de redimir a aquellas mujeres que están desamparadas, que no tienen nada, que están en pobreza, que están en viudedad. Pero no solamente había un posible pariente redentor, había una jerarquía de ellos, según un orden de prioridad o de cercanía en el parentesco, había uno de ellos que había de asumir esa función. Por eso Noemí utiliza esta expresión en este capítulo y en esta sección que acabamos de leer. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Podría haber más de uno, pero es Boaz el que va a asumir de forma explícita, clara, esa función de redimir. Vemos que Boaz, antes de asumir esa función del goel, de redentor, ya está haciendo esa función de ayudador de estas mujeres. En primer lugar, lo que nos llama la atención es su generosidad. Hemos visto ya su generosidad en el capítulo anterior, bueno, en el sermón del domingo anterior, cuando le dice a sus siervos que dejen a caer a propósito espigas, cuando invita a Ruth a beber agua, a comer del alimento que están comiendo sus criados, pero vemos aún más esa generosidad cuando Ruth llega cargada a casa y le enseña a Noemí lo que ha estado recogiendo en un solo día de trabajo. Ruth estuvo espigando todo el día. recordemos que no está cegando, está recogiendo el grano que cae detrás de los cegadores. Ya hubiese sido un gran éxito llegar a casa con un pequeño saco, una pequeña bolsa de grano y haberlo amasado aquella noche y haber hecho unas tortas para cenar. Pero Ruth no llega con un poquito de grano, ¿verdad? Dice que llega con un hefa de cebada. Esto vienen a ser unos 36 o 37 litros de cebada. Ruth iba cargada a casa y cuando Noemí le va a entrar con aquello, su pregunta es muy lógica, ¿pero tú dónde has estado, hija mía? ¿Pero en casa de quién? ¿En el campo de quién? ¿Quién ha tenido tanta gracia y misericordia para dejarte venir con todo esto? Suficiente para comer, no aquella noche. Sino unos cuantos días. Pero más sorpresa aún, es que no se tuvieron que poner a moler ese grano para hacer unas tortas para cenar, Ruth ya venía con la cena. Sí, claro, es que en el campo de voz me dijeron siéntate y come y no solo me pusieron un poquito para comer, sino que a la manera de los orientales, los que tengáis parentela o relación con alguien oriental, sabéis que acabas de comer cuando te dejas algo en el plato. Entonces es cuando de verdad te estás harto, lleno, y si el plato está vacío, te vuelven a poner. ¿Sí? A la manera de los orientales, Ruth comía y comía hasta que se dejó algo en el plato, efectivamente. Ah, pero Ruth no se deshizo de aquello, de aquel guiso, de aquel cocido, sino que sacó el tupper, ¿verdad? Recogió lo que había sobrado de la comida y dijo, yo voy a llevar cena para mi suegra que está en casa. Efectivamente, Ruth llega con tanto, 37 litros de cebada y además le dice a Noemí, siéntate que vas a cenar. Y saca lo que había sobrado del mediodía y saca aquel guiso para que ella pueda también comer. Noemí, es normal que Noemí esté sorprendida. Ah, no, nadada. Esto no es normal. Esto es prodigioso. ¿Has salido un día a espigar y vienes así, con todo esto? ¿De dónde vienes? ¿Con quién has estado? Y la respuesta de Ruth es simple, sencilla. Ella aún no sabe quién es Booth. El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booth. Ay, pero Noemí sí sabe quién es Booth. Noemí sí sabe quién es Booth. Bendito sea Booth. Qué bueno es Booth. Que está siendo bondadoso contigo y conmigo, pero en el pasado, él ya había sido bueno con nosotros. Esa expresión, él ya había sido bueno con los difuntos, con los que ahora no están, con su esposo el Imelec, y ahora con nosotros los vivos, también está siendo bueno. Y no es así como el Señor Jesucristo trata contigo. Exactamente igual como Booth trata con Ruth y con Noemí. ¿No te pasa que cuando pasas un poco de tiempo con él, un poco de tiempo con él, tu alma de inmediato está rebosando? De alimento espiritual, sacia tu sed, sacia tu hambre, tu corazón está lleno de agua viva, tu alma está llena de pan celestial. Después de haber estado con Jesús de Nazaret un tiempo, estás lleno de gozo, estás lleno de amor, estás lleno de paz, estás lleno de paciencia, estás lleno de esperanza, estás lleno de bondad. Son tantas y tan abundantes las bendiciones de Cristo, después de pasar con él un ratito, que rebosas de todo ello. Después de leer la palabra, después de orar, después de congregarte con los hermanos. ¿No te sientes lleno? Como Ruth, llena, bendecida. Ah, y como Ruth iba a casa y Noemí se maravillaba, ¿no vas tú también a aquellos, los tuyos, tus familiares, tus amigos, y te dicen, ¿pero dónde has estado? ¿Con quién has estado? Que rebosas paz. Que rebosas gozo. Que rebosas esperanza. ¿Dónde has estado y con quién has estado? Y tú les puedes decir, he estado solo un ratito en los campos de Jesús de Nazaret. Y vengo tan lleno. Y me puedes creer, lo que estás viendo son solo las sobras. Hay mucho más en la mesa del banquete celestial. Si tú pudieras verlo por un momento. Lo que tú ves que rebosa de mí, son las migajas que caen de la mesa. Hay mucho más en el banquete celestial. Ven a Cristo Jesús. Solo Él va a satisfacer tu sed interior. El hambre de tu corazón. Dice el Salmo 36. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Boaz es súper generoso con Ruth. Cristo es súper generoso contigo. Bendiciones espirituales en abundancia. Pero vemos, además en Boaz, que se nos presenta ya como un Redentor maravilloso. No solo uno que quiere cumplir su función de forma superficial, formal. Bueno, va, voy a hacer lo que se espera de mí. Él es bueno. Él es grande. Boaz se nos presenta como un Redentor que cumple su misión, su función, de forma maravillosa. Digo que antes de adquirir un compromiso formal, y eso lo vamos a ver más adelante, él ya está siendo bueno para con Ruth. Le está invitando a trabajar a sus campos. Y cuando Ruth llega a casa y le explica a Noemí, he estado en los campos de un hombre que se llama Boaz. A entonces Noemí, recuerda. Es nuestro pariente. Y uno de los que puede redimirnos. Parece por el contexto que Ruth hasta ahora no conocía a Boaz, no sabía que había un parentesco, y Noemí, que sí conocía a Boaz, no le había dicho nada a Ruth. No estaba en la mente de Noemí, no estaba en los planes de Noemí. Si hubiera estado en los planes de Noemí, ya en tierra de Moab le hubiera dicho, Ruth, querida nuera, no te preocupes. Vamos a Israel y tengo un pariente que es bueno y que es muy rico, y que en el pasado nos había ayudado. Vamos para allá a ver si te caso con él. Pero Noemí no tiene ese plan, Noemí no tiene eso en mente. Noemí está amargada. Noemí está desesperada. Noemí está deprimida. Noemí está abatida. Noemí vuelve a casa sin un plan determinado. Ah, pero cuando esa joven nuera llega a casa y le dice, hoy he estado en los campos de Boaz. ¿Bo qué? Boaz. Ah, eso suena a música celestial, ¿verdad? Boaz. No me acordaba. Boaz, ¿has dicho? Ese es pariente nuestro. Y además es bueno. Y ya ha sido misericordioso con nosotros en el pasado. Boaz. Esa es la solución de parte de Dios. Boaz. Será ese el que ha de redimirnos. Y no pasa así muchas veces con Cristo Jesús. ¿Cuánta gente no piensa, no piensa en Cristo Jesús? Para nada. No está en sus planes. Mucha gente no piensa en Cristo Jesús cuando las cosas van bien, por supuesto. Si hay salud, si hay prosperidad, si hay trabajo. Si uno disfruta de la familia, del tiempo libre. No piensa en Cristo Jesús. Pero para mí lo sorprendente es que la gente tampoco piensa en Jesús cuando las cosas van mal. Cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay problemas matrimoniales. Tampoco piensa en Jesús. Como Noemí, están ofuscados. Están amargados. Y aunque conocen que la solución es ir a Cristo Jesús, no van a Cristo Jesús. Hasta que alguien en medio de tu más profunda oscuridad viene y te dice, hoy alguien me habló de Jesús de Nazaret. ¿Cómo? ¿De quién has dicho? De Jesús de Nazaret. Ah, si Él es el Hijo de Dios. Si Él es el Mesías. ¿Cómo no he pensado antes? ¿Cómo no se me ha ocurrido antes que en medio de mi miseria yo podía ir a aquel que es el Todopoderoso, el Hijo de Dios, y buscar su ayuda? Y buscar y suplicar su favor. Se enciende una luz en el corazón de Noemí. Vos, vaya, si será esa la respuesta de parte de Dios. Ojalá se encienda una luz en tu corazón cuando escuches de Cristo Jesús y digas, ¿cómo no lo había pensado antes? Voy a Él, voy a la cruz del Calvario, me voy a rendir a sus pies, voy a pedir y voy a suplicar su favor, que Él tenga misericordia de mí. Él es el que puede redimirme, el que puede comprarme. Jesús de Nazaret. Ojalá suene ese nombre tan dulce para ti como sonó para Noemí escuchar voz. Dulce, dulce nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos capítulo 4. Como canta un antiguo himno evangélico que muchos conoceréis. Un nombre existe que escuchar me agrada. Y hablar me place del valor que encierra. No hay otro nombre que en dulzura iguale sobre la tierra. El de Jesús de Nazaret. Boaz es bueno para con Ruth. Boaz es el Redentor que las va a comprar. Boaz le da alimento, sustento. Pero más aún, leemos en los versículos 21 y 23, en palabras de Ruth, que Boaz le da trabajo. Le da trabajo y le da protección. Le dice, tú quédate aquí en mi campo, junto a mis criadas. Es no solamente una ayuda de un día. Es algo continuo. Boaz quiere que Ruth trabaje junto a sus criadas durante todo el tiempo de la siega hasta que el trabajo se acabe. Y después de la cebada, se nos dice que se recogía el trigo. No era una semana, ni dos, ni tres. Era un largo tiempo hasta que toda la cosecha acababa. Dicen algunos comentaristas, probablemente principios de junio. O sea, que ahora, mientras estamos teniendo esta serie de sermones, Ruth está espigando. Ahora mismo Ruth está espigando. Recogiendo la cosecha. Pero Boaz no solo le ofrece a Ruth trabajo. También le está ofreciendo protección. No había nada más indefenso en aquella época que una mujer. Y que una mujer sola. Y que una mujer viuda. Y que una mujer extranjera. Y Ruth tiene todos los números. Está sola, sola, solísima. La única protección que tiene es una anciana viuda. Que va a salir a por ella. Especialmente en aquel tiempo, una mujer sola es algo muy frágil, desvalido. Boaz le da la orden a sus siervos. No os metáis con ella, ¿eh? Tratarla con respeto. Y le dice a Ruth. Trabaja en mis campos. Trabaja junto a mis criadas. Y tienes agua, tienes trabajo, tienes alimento. Lo que Boaz le está dando es protección. Y de nuevo, en palabras de Noemí, versículo 22. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Noemí le vuelve a dar el mismo consejo. De ninguna de las maneras vayas a trabajar a otro campo. Quédate en los campos de Boaz. Allí tendrás trabajo, tendrás sustento y tendrás protección. Nadie te hará ningún mal. Nadie te puede tocar mientras estés en los campos de Boaz. ¿Vemos de nuevo el paralelismo con el Señor Jesucristo? Boaz le dice a Ruth. Trabaja junto a mis siervas y no vayas a ningún otro campo. Y uno se pregunta, ¿por qué Ruth iba a querer ir a otro campo? ¿Os lo preguntáis vosotros? ¿Qué tentación ridícula podía haber en la cabeza de Ruth de decir, hoy me levanto por la mañana, ayer Boaz me trató tan bien, me dieron agua, me dieron comida, vine con mucho grano, pero hoy voy a probar suerte en otro sitio. ¿Qué le dirías tú a Ruth? Pero, hija mía, ¿estás tonta? ¿Vuelve otra vez a los campos de Boaz? ¿No ves cómo Boaz trata contigo? ¿Y es el consejo de Boaz? ¿Es el consejo de su suegra, Noemí? ¿Por qué iba a pensar Ruth que fuera de los campos de Boaz le iba a ir mejor? Fuera de los campos de Boaz, a lo mejor vengo con más grano. Fuera de los campos de Boaz, a lo mejor soy más feliz, más contenta, más esperanza, más prosperidad, más bendición, más ayuda, más compañía. No, Ruth, no. Lo mismo te está diciendo a ti el Señor Jesús si has venido a los campos de Cristo Jesús. ¿No has visto ya cómo te ha tratado el Señor? ¿O no has tenido protección, no has tenido guía, no has tenido consejo, no has tenido sustento, no has tenido compañía, no has tenido lo que has necesitado viniendo tan poco tiempo a los campos del Señor? ¿Por qué ibas a probar suerte fuera? ¿Por qué vas a ir a probar al mundo? ¿Por qué piensas, allí hay más esperanza, allí hay más felicidad, allí voy a probar suerte fuera de los campos de Jesús? No seas tonto, no seas ridículo. El mismo consejo que está recibiendo Ruth de parte de Boaz y está recibiendo Ruth de parte de Noemí es lo que el Señor Jesús te dice a ti. No te apartes de los campos de Cristo Jesús. Aquí tendrás sustento, aquí tendrás compañía, aquí tendrás familia, aquí tendrás protección. No salgas fuera, no salgas fuera. Está bajo la mirada y la protección de Jesús de Nazaret. Es lo que a ti te conviene. Mírate al espejo hoy. Te crees muy sabio, te crees muy fuerte, te crees muy listo, te crees muy espabilado porque sabes mucho de las cosas de la vida, pero la realidad es que tú y yo somos frágiles. Necesitamos un redentor, necesitamos un protector y ese es Jesús de Nazaret. Te conviene estar en los campos del Señor. Te conviene estar allí donde sirven los siervos del Señor. Te conviene estar allí donde se hace la voluntad del Señor. Te conviene estar allí donde se obedecen las palabras del Señor. Te conviene estar allí donde el Señor te promete su protección, su cuidado, su guía. Y Dios no te está prometiendo que en tu vida no va a haber dificultades. Dios te está prometiendo que en tu vida, cuando haya dificultades, Él va a estar contigo a través de las dificultades. Daniel estuvo en el foso y pasaron cerquita los leones, pero no le devoraron. Sus amigos estuvieron en el fuego y las llamas corrían alrededor de su cuerpo, pero no les consumieron. Noé estuvo en el diluvio, pero no se ahogó. Tú estarás en medio de las pruebas, pero el ángel de Jehová estará contigo y te librará y te sacará y aún aquellos que a tu alrededor se darán cuenta de que ni olor a humo habrá en ti, como si nunca hubiera habido tal cosa en tu vida. Así que estemos en los campos del Señor. Trabaja junto a Cristo, a las órdenes de Cristo, junto a los que son de Cristo y no dejes de trabajar para Él hasta que Él diga. Hasta que Él diga, se acabó la cosecha. Hasta que Él diga, ven a casa y descansa. Hasta que Él venga y diga, hemos acabado. Bien, buen, siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cristo es la respuesta definitiva. En este hermoso libro de Ruth vemos a Boaz como tipo de Cristo, anticipo de Cristo, de lo que Cristo hace con nosotros, de cómo nos libera, de cómo nos perdona, de cómo nos redime. Cristo es la solución definitiva. Así como para Ruth, la solución definitiva es Boaz. Ruth podría haber ido cada día, hasta cumplir los 150 años de edad, cada día podría haber ido a espigar, cada día a recoger agua del pozo, cada día. Pero hay una solución más grande, más hermosa, más absoluta, definitiva, en la vida de Ruth. ¿Casarse con Boaz? Que ahora mismo tal vez no le pasa ni por la cabeza. Pero esa es la solución. De modo que esos campos, esa comida, esa agua, ese, ya no son debo, sino que también son suyos por su matrimonio, con Boaz. Ay, la solución definitiva para tu vida es la unión con el Señor Jesucristo. De modo que todo lo que es de Cristo Jesús pasa a ser tuyo. Toda su riqueza, sus bendiciones, su gloria, es tuya por tu unión con Él y tu miseria, tu pecado, tu bajeza, es suya por su unión contigo. Él carga con tus culpas y tú recibes sus bendiciones celestiales. Cristo es el Redentor perfecto. El Goel, el Goel de Dios. Si vemos la función que debía cubrir este Redentor, este pariente Redentor, en este caso Boaz, vemos tres funciones principales. según la historia, la ley, la tradición del pueblo de Israel. En primer lugar, el Goel tenía la responsabilidad de ser vengador. Allá donde había habido un homicidio, allá donde había habido víctimas, el Goel tenía que traer venganza. Era un defensor del oprimido. Debía honrar a las víctimas y traer justicia. Cristo es nuestro Goel. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Vengador perfecto. Tú y yo hemos sido engañados por la serpiente del Edén. Tranquilo que Cristo va a venir y va a chafar su cabeza. La Iglesia es perseguida por los enemigos de la cruz y Cristo va a venir y tendrá todos sus enemigos por estrado de sus pies. Cristo es nuestro Vengador. Por eso el Señor nos dice a nosotros no os venguéis vosotros. No os venguéis vosotros. Mí es la vengaza y la retribución dice el Señor Deuteronomio 32. No os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios dice el Señor en Romanos 12. Y los mártires ahora en el cielo están clamando y diciéndole Señor ¿hasta cuándo? Señor ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cristo es nuestro Goel porque es nuestro Vengador. En segundo lugar la responsabilidad del Goel del Redentor era la de comprar aquello que se había perdido. Había situaciones de miseria de pobreza tan grandes que uno tenía que vender su casa tenía que vender sus tierras y tenía que llegar a venderse a sí mismo como esclavo como siervo. El Goel era aquel familiar que redimía porque compraba compraba aquellos que habían sido vendidos. De nuevo gloria a Dios que el Señor Jesucristo es nuestro Redentor que Él nos compra porque por culpa de nuestro pecado y de nuestra deuda somos esclavos del pecado somos esclavos del diablo. Nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 6.20 porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido comprados somos posesión suya. Recordemos que Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto que estaba cautivo que estaba en esclavitud sacó de Egipto todas aquellas familias donde había muerto el cordero. Habían derramado la sangre de un cordero y habían pintado el dintel de las puertas y allá es donde el Señor traía salvación y vida y redención. De la misma manera si en tu corazón si en el dintel de la puerta de tu corazón está pintado con la sangre del Señor Jesucristo eres suyo eres comprado por precio de su sangre. Dice Isaías 43 Así dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú. Si eres del Señor Jesús Él te mira y dice no temas mío eres tú eres mi posesión. Y en tercer y último lugar el goel tenía una responsabilidad hacia la viuda desamparada que era el matrimonio. casarse con aquella viuda desamparada para darle protección para darle descendencia para darle una familia. Tú y yo somos como Ruth solos pobres desvalidos desamparados en tierra extraña. nuestra única esperanza es que Cristo ponga sus ojos sobre nosotros y te diga yo te compro por el precio de mi sangre. Yo te compro. Así como Ruth te estaba explicando que Abid baja en ese campo y Booth se acercó a ella con esas buenas intenciones. Ojalá quiera el Señor Jesucristo mirarte con esas buenas intenciones y decir tú eres mío te compro y seas invitado a esas bodas celestiales. Leemos en Apocalipsis 19.6 el gran gozo de esa boda celestial entre el Señor Jesucristo y su iglesia los redimidos los que han sido comprados por precio y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas palabras verdaderas son de Dios ojalá el Señor Jesucristo se acerque a ti o se haya acercado ya a ti con esa actitud de el goel del Redentor para comprarte para redimirte ojalá la actitud de tu corazón también sea la de Ruth de humildad de sumisión formas tú parte de su iglesia estás tú unido al Señor Jesucristo en su vida en su obediencia en su muerte en su gloria los hermanos que en pocas semanas se van a bautizar van a dar testimonio de esto con el hermoso símbolo del bautismo que han sido lavados por el Señor Jesucristo que están unidos al Señor Jesucristo a mí me gusta comparar el bautismo con una boda se están uniendo en ese testimonio público con el Señor Jesucristo son de su propiedad son sus siervos que haya esta actitud que hubo en Ruth también en tu corazón Boaz se acerca a ella y leemos en el versículo 10 que bajando su rostro se inclinó a tierra y dijo ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? para que me reconozcas siendo yo extranjera que cuando el Señor Jesucristo se acerque a ti con esa bondad y con esos buenos deseos tú puedas también decir bajando el rostro en tierra ¿por qué he hallado gracia en tus ojos siendo yo tan grande pecador? ¿por qué Señor? y entonces es cuando comprenderemos la grandeza de su gracia hay de ti si piensas que Cristo ha visto algo en ti lo único que Cristo ha visto en ti es tu profunda miseria eso es lo que Cristo ha visto en ti para ser movido a acercarse por gracia y por amor y que tu respuesta sea la de Ruth Señor ¿por qué me has mirado a mí siendo yo tan grande pecador? tú no puedes redimirte a ti mismo créeme por mucho bien que intentes hacer otra persona no puede redimirte a ti mismo tan solo el Redentor puede redimirte el Señor Jesucristo al final podemos leer la historia de Ruth y llegar a esta hermosa y profunda conclusión esta historia es mi historia yo como Ruth estaba desvalido solo triste pobre y como Boó se acercó a ella Cristo Jesús se ha acercado a mí por pura gracia por puro amor para liberarme para rescatarme del pecado y del sinsentido en el que estaba mi vida la historia de Ruth es nuestra historia la historia de un pecador restaurado redimido comprado y que va a heredar todas las riquezas de su Señor amén vamos a orar Señor queremos rogarte que esta hermosa historia que leemos en el libro de Ruth sea una realidad en nuestros corazones aquellos que hemos sido redimidos por ti solo podemos hacer que darte gracias gracias porque nuestra más profunda miseria tú Señor has querido hacernos objeto de tu bondad tú te has acercado a nosotros Señor por puro amor por pura gracia tú has querido comprarnos por precio nos has restaurado Señor has hecho tuyas todas nuestras deudas y toda tu riqueza es nuestra por nuestra unión contigo pero asimismo queremos rogarte por aquellos que aún no te conocen Señor fija tú tus ojos sobre ellos y Señor haya en ellos esta profunda actitud de humildad de reconocer que no son nada tus ojos de reconocer que no hay otra forma de salvación más que en Cristo Jesús de reconocer que no son merecedores de ella de reconocer que en ti hay perdón hay gracia y hay misericordia aún para salvar a los más grandes pecadores Señor te pedimos que tú obres esa fe en el alma de aquellos que aún no te conocen y rendidos a tus pies puedan confesarte como Señor como Salvador como Redentor gracias Dios nuestro por el Goel el Señor Jesucristo que se acercó a nuestras vidas por Cristo Jesús Amén Amén